Quiero contarle a nuestros trabajadores y trabajadoras, que son la fuerza económica de la Argentina, que hemos dispuesto una suma fija de 60.000 pesos, pagadera en dos tramos de 30.000 en los meses de septiembre y octubre, a cuenta de la futura paritaria, con el objetivo de reforzar el poder de compra del salario. Pero en paralelo, para cuidar a nuestras pymes, en el caso de las micropymes, le vamos a devolver, en el 100% de las contribuciones, y en el caso de las pymes, en el 50% de las contribuciones, el esfuerzo que hagan de ayudar a nuestros trabajadores con su ingreso. Son 5 millones y medio de trabajadores alcanzados por esta medida, con salarios de hasta 400.000 pesos. Aprovechar, para contarle a los trabajadores del sector público nacional, que aquellos que tengan salario de hasta 400.000 pesos, van a recibir una suma fija en dos tramos de 60.000 pesos, que será absorbible después, en el marco de la discusión paritaria. Invitamos también a las provincias y a los municipios a que hagan el esfuerzo junto al Estado Nacional para tratar de mejorar el ingreso de los trabajadores estatales.